Pablo Rossi, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Sergio? Buen día, buen día para todo el país. Cuesta poco hacerlo bien, sería el título de este desayuno. Varias cosas positivas del acto de ayer en la Casa Rosada, que es la noticia dominante en los diarios, como han venido comentando ustedes en esta primera hora. Cuesta poco hacerlo bien significa que cuesta poco reunir a opositores. Encontrar algunas causas comunes que muestren que la Argentina en definitiva es un país como cualquiera que tiene cosas en común, porque no seríamos nación si no tuviéramos cosas en común y causas en común. Malvinas reúne esa característica. Reúne, debería reunir, es un imperativo. ¿Por qué? Porque son importantes las islas, porque tuvimos una guerra, porque tenemos veteranos en nuestra espalda, porque tenemos una deuda con ellos, porque tenemos una deuda con la soberanía, porque tenemos una deuda con la historia, porque nuestra historia fue de despojo de territorios, porque no supimos defender, porque entregamos, porque tuvimos una filosofía entreguista, por muchas razones. Porque nuestro nacionalismo fue muchas veces patrioterismo y no verdadera sensación nacional sostenida en el tiempo y con paz. Por muchas razones cuesta poco hacerlo bien. Ayer fue un ensayo, un amague, fue mucho para lo que venimos teniendo. Es cierto que dio la sensación de que el show estuvo montado mucho más para ese intento televisivo de mostrar a la Presidente en una racionalidad ideal que para verdaderamente comulgar con la oposición. Pero allí estuvieron. Entonces, de lo poco que tenemos nos aferramos a lo que hay. Ahora sería muy bueno hacerlo bien convocando para otras causas de Estado, para otras políticas de Estado a los opositores. Como bien decía Carlos Agristari recién, convocarlos con aviso previo, sabiendo de qué se trata. Porque seguramente este anuncio de la Presidenta en estos términos hubiera sido claramente, hubiera tenido que ser aprobado por los opositores. Si lo conocían antes, sabían a qué iban. Y tal vez, quiero pensar y arriesgar, hubiera habido más caras opositoras. Cuesta poco hacerlo bien. También significa para nosotros, para la sociedad, progresar, evolucionar en la discusión. Malvinas importa y mucho. Yo recuerdo de chico, haber escuchado conversaciones adultas, para qué pelear por esos dos islotes que no tienen nada ni a nadie, que a nadie les importa. Malvinas, además del sentimiento, además de que son nuestras, Malvinas es un enclave territorial estratégico hoy, en un Atlántico Sur que tiene una riqueza marítima como pocos otros mares que han sido sobreexplotados. Cuesta poco hacerlo bien. Hacer la paz y no la guerra. Mostrar que la beligerancia hoy está en manos de un David Cameron desesperado por montar cortinas de humo allá, también es parte de ese juego de hacerlo bien. Y finalmente, las cortinas de humo, las distracciones duran cada vez menos. Por hablar de Malvinas, no vamos a dejar de pensar en la energía eléctrica, en el INDEC, en la inflación y en el ajuste que se viene. Así que, si a algún funcionario de segunda línea se le ocurrió esto como una cortina de humo, las cortinas se desvanecen rápido. En cambio, hacerlo bien es muy importante. Saldo positivo en el fondo de la cuestión. Las formas siempre pueden ser mejoradas. Buena jornada para todo el mundo.